Bueno, vamos a corregir estas operaciones. Como veis, solo os he puesto décimas, ¿vale? Lo cual quiere decir que es más sencillo, o por lo menos espero que os haya resultado más sencillo. Vamos a empezar. Voy a pasar de aquí a aquí, es una suma, por tanto, voy a pasar de aquí a aquí en esta dirección y voy a pasar los 300 más luego el amigo del 76, que es el 23, 323, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué? Para completar 300 y 400 son 700, más luego estos amigos que suman 100 serán 800, ¿vale? Aquí me va a quedar entonces 64,6, 64,6 y aquí voy a tener, he dicho, 800,9, 800,9, ¿vale? Ahora, ya puedo pasar directamente las 64,6, es muy sencillo, 64,6. 6 décimas y 9 décimas van a ser 15 décimas, ¿vale? 15 décimas que van a ser 1 unidad y 5 décimas, ¿vale? Entonces voy a tener 864 más la nueva, 865 con 5, ¿vale? Y aquí 0, ¿de acuerdo? Pues esta será la primera. Vamos ahora con la resta, ¿vale? Bueno, voy a quitar 34,2, ¿de acuerdo? Si quito 34,2, aquí me van a quedar 100, ¿vale? Y aquí me van a quedar 44,3, ¿vale? Ahora voy a quitar los 44, ¿vale? Esto es el amigo, ¿cuál es el amigo del 44? El 56, entonces me van a quedar aquí 56 y aquí me van a quedar 3 décimas, ¿vale? Para poder quitar estas 3 décimas tengo que convertir una unidad en décimas. Por tanto, me van a quedar 55, le quito ahora que esta unidad se ha convertido en 10 décimas, le quito 3, me van a quedar 7, ¿vale? Y aquí ya 0. Bueno, y vamos ya con la última, ¿vale? Bueno, voy a pasar de aquí a aquí, ¿vale? Y voy a pasar los 200 y lo voy a pasar también al amigo del 39, que el amigo del 39 es el 61, o sea, voy a pasar 261, ¿vale? Al pasar 261, 200 y 500 son 700 y 39 y 61 son 100, Por tanto, voy a tener 800, perdón, 800,4, no 804, 800,4, ¿vale? Y aquí me voy a quedar con 15,7, 15 con 7, ¿vale? ahora ya voy a pasar las 15,7 que es muy sencillo 15,7 van a ser 815 pero luego como voy a formar una unidad nueva porque 7 y 4 van a ser 11 que es una unidad y una décima van a ser por tanto 816 con una décima ¿de acuerdo?